Buenos días a todos los productores, soy Cristian Parada, gerente de la división maquinaria de Mainter. Hoy nos encontramos en el día de campo de Caico 2024. En esta oportunidad hemos traído una fumigadora autopropulsada de la marca Kuhn, el modelo Boxer 2000H. Esta es una máquina que cuenta con todas las características técnicas necesarias para los diferentes cultivos. Es una máquina que tiene un despeje de 1,60 m, lo que le permite entrar en diferentes cultivos, ya sea sorgo, maíz, girasol, hasta una cierta etapa. Es una máquina que tiene 2.000 litros, es la más liviana del mercado, lo cual le hace que tenga una compactación menor a las otras de su categoría. Es una máquina que tiene 27 metros de barra, 4x4 hidrostática. Esta que estamos viendo en este momento es una máquina que nos ha prestado un cliente de la zona, que ya la tiene trabajando hace unos meses en su propiedad, y la cual ha mostrado que es la máquina ideal para la zona. Bueno, esta máquina es la más liviana del mercado en cuanto al peso, lo que evita una compactación del terreno. Tiene 27 metros de barra, un tanque de 2.000 litros, el despeje es muy importante, y es 4x4 hidrostática. Una máquina muy cómoda para cualquier tipo de cultivo. Cuenta con piloto automático, GPS. Bueno, esta máquina nosotros cuando hacemos la entrega de la misma, va incluida la capacitación técnica, en la cual se enseña todo el funcionamiento de la máquina, y los cuidados que hay que tener para los mantenimientos preventivos principalmente. Maíntel cuenta con un asesoramiento de postventa completo y a toda hora. Por otro lado, también nos encontramos el día de hoy exponiendo nuestros aceites de la marca Ébora, que es una línea brasilera, que se produce hace más de 40 años en Brasil, y que viene de la mano de Maíntel desde el año 2020. Contamos con todas las viscosidades para la maquinaria agrícola, así también como grasas. Sí, esta máquina es una máquina que ya lleva en el mercado más de 10 años, ha tenido sus diferentes evoluciones cada año, con la implementación de nuevas tecnologías, pero es una máquina confiable que el mercado boliviano la ha recibido muy bien, y que hace 10 años está presente en los campos agrícolas de Santa Cruz principalmente. Bueno, es una máquina de bajo costo de mantenimiento, es una máquina liviana, que al agricultor, bueno, y fácil de operar principalmente, que es una de las ventajas que cualquier agricultor puede aprender a usar una máquina autopropulsada. Los invito a que nos visiten en nuestra sucursal del kilómetro 9, carretera al norte, al frente de la Chonta, ahí las tenemos estas máquinas en exhibición, al igual que toda nuestra gama de productos, entre tractores, sembradoras, equipos pecuarios, están cordialmente invitados a nuestras oficinas. ¡Gracias!